... Bueno Isabel, pues bienvenida a Sevilla, otra vez de nuevo, otra vez con un libro superinteresante, creo que ya van 4 o 5 libros de receta, me parece, pero este es original y muy distinto a los otros porque no solamente hablas de la alimentación. Sí, este es, no sé si el séptimo o el octavo libro de recetas, y sí, es diferente por eso, de hecho a este no lo llamaría un libro de recetas porque aunque sí en el libro físicamente lleva más recetas que otras cosas, en cuanto a peso de importancia, los tres apartados tienen el mismo peso, son tres pilares para cuidarte, uno es la alimentación, otro es el ejercicio y otro es el cuidado personal de todo lo que compende una vida. Bueno, en la introducción del libro dices que te sientes mucho más segura, que es más tranquila y que has superado muchos miedos, ¿cuáles son esos miedos que has superado? Pues muchos, yo era muy miedosa, yo era muy miedosa para muchas cosas, bueno pues desde el exponerte al público, el hablar en público, el hablar en público, a mí se me daba muchísimo pudor, desde el respeto al avión por ejemplo, a mí me daba miedo, hasta estar sola en un garaje, o sea es que muchas cosas, yo era muy miedosa. Bueno, como comentas, el libro está dividido en tres bloques, todos los tres son importantes para igual, alimentación, deporte y actitud, ¿cuántas recetas incorporas, cuántas rutinas deportivas, qué tipo de consejos da para mejorar nuestra actitud? Pues mira, las recetas todas son nuevas, todas, no están en ningún otro libro, sí que es verdad que hay 3, 4, 5, de las 80 que lleva el libro, que sí las he publicado en mis redes sociales porque cuando las inventé y las hice y en casa gustaron tanto y tal, me emocioné, digo, ay yo esto lo tengo y ya las fui poniendo, ¿no? Bueno, y también pues porque la gente viera un poco, ¿no? Entonces hay 4 o 5 que están en mis redes, pero en los libros son ninguna y el resto son todas nuevas, ¿eh? Las rutinas deportivas, en el libro anterior yo ya digo la importancia del deporte, el tipo de deporte que hago, pero muchas personas me dicen, Isa, nos faltó verlo y poder llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces este libro nació un poco por eso también, por darle ese peso que se merece al ejercicio y por llevar a la gente dándoselo pues igual que le doy una receta, ¿no? Aquí tienes pues esto, lo mismo. Entonces con un entrenador de mi gimnasio, Ronan, que es un chico técnico deportivo muy bueno, hemos hecho, las hizo él, unas rutinas deportivas, mi rutina de brazos y hombros que tanto me preguntan, rutinas de cuerpo completo, rutinas que se pueden hacer en media hora o muy rapiditas express de 15 minutos, todas ellas que se pueden hacer en casa sin ningún tipo de material y para todos los niveles porque lo explica muy bien. Va diciendo esto para, si eres principiante, si ya sabes, hazlo así. Vale, vale, has respondido a muchas cosas que tenía por preguntarte, pero por ejemplo en la alimentación, ¿qué criterios has seguido para elegir las recetas? Bueno, pues el criterio, primero yo de nutrición sé mucho, no tengo ningún título de nutrición, bueno, he hecho muchos cursos, pero para que te hagas una idea, yo estudio en Ingeniería Técnica Informática y de las asignaturas de libre elección yo elegí asignaturas de la carrera de nutrición, porque me gustaba, me gustaba. Con mi primer sueldo me compré la Ciclopedia de los Alimentos, porque me gustaba. Entonces yo leo y estoy muy actualizada de lo que tiene que ver con la alimentación, con todo, porque me gusta y sigo a agentes profesionales de la salud que hablan de nutrición y todo, porque me gusta. Entonces impera la lógica, la actualidad y la práctica en uno mismo, que es lo que yo he vivido. A mí me gusta mucho de tu receta porque creo que es algo que haces siempre en tus libros, es que no es una receta rígida, sino que tú incorporas su herencia, truco, variante, de tal manera que cada cual la puede ir incorporando. Claro, es que esto es fundamental en la vida para todo. Cualquier cosa que tú quieras hacer cuando es tan encorsetado todo es más difícil traerlo a tu vida. Entonces esto lo recojo un poco de la gente, porque yo a la gente que me sigue les escucho mucho, les leo mucho y siempre cuando yo lo veo, cuando publico una receta las preguntas siempre son, ¿y esto dónde se puede comprar? ¿y esto se puede comprar algo? porque no me gusta. ¿y esto para cuánto sé? ¿y qué hago si sobra? ¿y qué? ¿se puede congelar? Entonces este tipo de cosas son las que yo respondo en mis recetas también. Me gusta porque si antes teníamos el calabarrollo, ahora tenemos el calabarrollo. Eso dije, tal cual, es verdad, porque el calabarrollo nos ha acompañado a los piñones muchos años, es una receta muy apañada, muy rica, saludable, muy fácil de hacer, y de repente ha llegado el hermano, el calabarrollo, que es otro rollo, es diferente, pero es también lo mismo, ¿no? Es muy fácil de hacer y sale riquísimo. En este libro sí es verdad que te centras un poco más en lo que es pasta y arroz, porque me he estado fijando que hay muchas recetas que tienen ese ingrediente. Lo he hecho porque este libro, la parte nutricional, la de recetas, quería que complementase un poco al anterior, al come genial y no hagas dieta nunca más, y en ese libro no incluí ninguna receta de pasta y arroz y metí pues mucha verdura, legumbre, proteína, y hubo muchos, sí la meto como acompañamiento, ¿no? Carne al curry con arroz blanco, lentejas con arroz tal, pero no como plato principal. Y hubo muchas personas que me dijeron, en mi casa nos gusta mucho comer pasta y arroz, hemos echado de menos y se nos acaban las ideas, y entonces por eso en este libro me esforcé en meter recetas de pasta y arroz. Bueno, pues sí, a ver, con el tema de la alimentación siempre ha habido muchas corrientes, muchas modas, pero yo creo que, y además tú creo que lo dices muy bien, que siempre hay unas pautas que son realmente las que debemos de seguir, por ejemplo, si nos queremos dar un capricho de vez en cuando no nos sintamos culpables, no hay alimentos prohibidos, ¿qué otras cosas podrías decir? A ver, estas son las bases de la alimentación sin que nos tengamos que restringir siempre hasta la dieta. Eso, es fundamental que entiendas que nada te hace engordar por sí solo o te va a generar... Mira, esto me lo dijo una vez un amigo y me hizo pensar mucho y me pareció muy lógico. Me dijo, mira, de repente dicen que la leche de vaca es la mejor, de repente que la de soja es la mejor, de repente que la sin lactosa, de repente que la de avena, ¿no? Dice, entonces, ¿y sabes qué hago? Dice, bebo de todas. Un día de vaca, un día sin lactosa, un día de avena, dice así, si una es mala no me va a hacer mucho mal y si una es la mejor tampoco, ¿no? Estoy en un equilibrio. Pues esto es un poco mi reflexión, ¿no? Porque en el mundo de la alimentación también es verdad que hoy nos dicen una cosa y mañana otra. El pescado azul era lo mejor del mundo mundial, había que comerlo todo lo posible y ahora de repente, cuidado, con el atún, restricciones, que tiene mucho mercurio. Los huevos eran, vamos, terribles, bueno, no terribles, pero había que comerlos con mucha moderación, que subían el colesterol y de repente puedes comer hasta 7 huevos al día porque son maravillosos y no suben nada. Entonces, al final, es un poco frustrante que después de 20 años restringiéndote los huevos, ahora te digan, no, no, podías haber comido lo que quisieras, ¿no? Entonces, lo mejor es tratar de ser moderado en todo, un poco de todo, que haya color en tu alimentación variado, que comas pescados variados, carnes variados, loco hombres variados, de todo variado y así, pues mira, si alguno hace malo, no será tanto el mal, ¿no? Sí, qué bien. Esa es mi recomendación. Pues hablemos ahora del deporte porque el libro incorpora códigos QR que nos enlaza, que nos llevan a los vídeos de YouTube donde te vamos a ver a ti con el entrenador haciendo que yo he estado mirando, he estado mirando alguno, muy interesante. Está muy bien esto de los códigos QR porque, claro, además te lo puedes poner, como tú dices, en cualquier sitio. Claro, y la idea era motivar a hacerlo, ¿no? Y yo conozco, porque yo hago deporte todos los días y yo sé lo que es levantarte, y en mi caso yo lo hago a primera hora, me levanto muy temprano y yo no digo, venga, qué ganas ahora de levantar pesas, no, no, yo hay muchos días que no tengo ninguna motivación, pero voy y me lo planteo, es que no es negociable, hay que hacerlo, hay que hacer ejercicio. Entonces digo, bueno, pues a estas personas que han estado en esa situación además, que estuve yo de, uff, qué horror, hay que ponérselo fácil. Y bueno, el hacerlo contigo, el hecho de que pongan ahí y le salga Isa y venga, venga, me pongo, y lo hago con Isa y tal, pues me parece que siempre podía ayudar más y motivar más, así que hicimos ahí ese esfuerzo desde Planeta, mi entrenador y yo, porque además grabamos en el gimnasio y claro, había que grabar con el gimnasio cerrado, así que os podéis imaginar a las 5 de la mañana y grabando rutinas deportivas. ¡Vaya horario! Bueno, tú has comentado que es verdad que son rutinas para principiantes, no se requiere tampoco un material deportivo especial, a mí me gusta esa complicidad que tiene, que se ven los vídeos con tu entrenador personal, que él habla de una manera muy técnica y tú haces la traducción. Sí, claro, así es, porque él, bueno, él es muy, en realidad no es mi entrenador personal, yo no tengo entrenador personal, él es un entrenador del gimnasio, yo voy al gimnasio como una más, no tengo nunca entrenador personal, la verdad, pero sí que le pedí a él que hiciera ese trabajo porque de entre mis entrenadores, los que me dan actividades, me parece que es un tío muy técnico y que hace las cosas muy bien y luego aparte es divertido, comunica bien y bueno, sabía que le iba a gustar y le gustó y hicimos un buen trabajo. Y sí, efectivamente, claro, yo ya estoy, yo entiendo todo lo que él dice, porque estoy, llevo muchos años trabajando en eso, pero claro, cuando te dicen, pues eso, juntar las escápulas, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Ahora tampoco sé decir muchas cosas. El core. El core, esto trabaja el core, no sé qué, pues o bueno, o vamos a hacer unos minutos de plank o de dominada o de lo que sea, ¿no? Pues son términos que puedes no conocer, entonces yo digo, bueno, esto es la plancha de toda la vida, ¿no? Entonces esto es la sentadilla de toda la vida, ¿no? Lo que sea. Lo que sea. Muy bien. Bueno, 30 minutos al día es suficiente para que uno esté bien, porque la rutina máximo son de 30 minutos. Sí, es suficiente. Mira, yo hago todos los días 40 minutos, que son mis clases, que bueno, al final entre que calientas y estiras, casi son 30 también, y es lo que hago de deporte, de lunes a viernes, incluso los viernes hago menos porque hago una clase muy cortita de 20 minutos. Y ya está, y eso es lo que hago y a mí me ha cambiado totalmente. Me ha cambiado la mente, me ha cambiado la mentalidad, la forma de ver la vida, me ha cambiado el físico, me ha cambiado la energía, todo. Y con respecto a la parte, a la última parte, a la actitud, ¿qué temas tocas en ese bloque? Pues mira, esto fue porque yo realmente, todos apreciáis mi cambio exterior y quizás parte del interior, pero el interior yo lo aprecio muchísimo, muchísimo. Cómo con la edad y con las experiencias he cambiado mi forma de estar en el mundo, de ver la vida, de tomarte lo que te dicen los demás, de elegir, tener claro qué cosas quieres en tu vida y cuáles no, qué cosas permites que te afecten y cuáles no, todo. Cómo he aprendido también a organizarme, a organizar esta vida que yo tengo un poco caótica, muchas cosas, ¿no? Entonces al final es un aprendizaje que yo digo a la gente, yo le puedo decir a los demás cómo comer bien, cómo hacer ejercicio, pero les tengo que decir esto, que es cómo sentirte bien, que esto es fundamental. Entonces me paré a pensar en esta tercera parte, que me parece el pilar incluso más importante de los tres, los tres son igual de importantes, pero bueno, esto es muy importante. Y al pensar, a ver, en qué áreas de mi vida yo he trabajado para hacer este cambio, para sentirme como me siento, me salieron como siete áreas muy diferenciables, ¿no? Quise pintarlas cada una de un color para que se viera así visual, bonito y tal, y muy gráfico, y entonces eso como me salió, digo yo, con estas siete áreas he conformado mi felicidad, digamos, y por eso me salió como el arco iris de la felicidad, ¿no? Bueno, en esa parte hay ejercicios, tú nos propones, nos propones a la lectura hacer ejercicios, ¿qué consisten esos ejercicios? Son cosas muy sencillas, son herramientas que yo aplico en mi día a día, pero que son muy potentes, que a mí me han ayudado mucho, ¿no? Pues por ejemplo, lo de no preocuparse por las cosas que no han llegado ni a suceder, preocuparse cuando sea el momento, todo lo demás, no estropearte momentos bonitos que estás viviendo, porque tú nunca terminas de estar en ningún sitio, ¿no? Tú estás con una amiga tomando algo, o con tus hijos jugando, o con tu pareja viendo una serie, y si estás pensando en el problema que tienes, no estás en ningún sitio, y al final ese problema no solo es un problema, estás dejando que te contamine todo el resto de cosas de las que podrías disfrutar, ¿no? Entonces yo he aprendido, por ejemplo, a los problemas, dejarlos en su sitio, y ocuparme de ellos cuando toca, y mientras tanto olvidarme totalmente, y esto es una herramienta muy potente, ¿no? Y una de las cosas que hago, que es una tontería, la aprendí de una amiga, y me resulta muy, muy, a mí me ayuda mucho, y por eso, pues como esto muestra muchas otras herramientas, es coger y cuando me viene ese problema hago así este gesto, como que me lo quito de la cabeza, y digo, uh, fuera, fuera, ya te pensaré mañana, ¿no? Que ahora mismo no quiero que me estropece esto. Y es muy potente, o lo cambio por un pensamiento bueno, que tienes ya mecanismo, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, imagínate, tengo proyectado en que en verano me voy a ir a lo que sea un viaje, ¿no? Me voy a ir a Roma, y me apetece un montón, ¿no? Entonces yo ya pienso, bueno, cuando venga un pensamiento malo tengo que acordarme del viaje a Roma, por ejemplo, ¿no? Y entonces digo, uh, fuera, fuera, ya te pensaré luego, y entonces pienso ahí instantáneamente, me voy a ir a Roma, qué guay, ¿no? Claro, es un poco como tratar de que la mente no nos domine. Totalmente, y es que encima hablamos con mucha gente a diario y todo esto te influye en tu vida, pero con quien más hablas a diario, mucho más que con nadie, es contigo mismo. Esto del diálogo interior está ocurriendo continuamente, estás hablando contigo continuamente, aunque no seas consciente, a veces lo somos, pero otras veces no, y tú estás continuamente hablando contigo, con lo cual cuidar cómo te hablas, qué cosas te dices, con qué lenguaje te hablas, en qué tono te hablas, todo esto es súper importante, súper importante, el diálogo interior nos afecta muchísimo, y yo esto, claro, cuando he sido consciente de ello, cuando he leído sobre ello y me he parado a pensar, lo he comprobado, pero vamos, hasta a nivel físico, de estar igual duchándome, y de repente que te haga un pensamiento de algo desagradable, ¿no? Que o que anticipas o que has vivido el pasado, pues que pasa mucho, una situación desagradable que viviste, ¿no? Bueno, pues a mí me ha tocado vivir las cosas de todo el mundo, igual me estoy duchando y empiezo a pensar en eso y en eso, y enseguida, chica, me paso a sentir mal, de verdad, y entonces digo, ¿pero por qué me estoy haciendo eso? Digo, eso nada, y entonces cuando digo, fuera de aquí, hombre, esto no lo voy a volver a pensar en mi vida, claro, es involuntario, tú no lo puedes evitar, ¿no? Que te venga ese lo que sea, esa tragedia que viviste, o esa traición, o ese lo que sea, ¿no? Y te viene a la cabeza y te empieza a afectar, afectar, y entonces yo enseguida, fuera de aquí, fuera, 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 esto no lo voy a volver a pensar, no soluciono nada, pensándolo absolutamente nada, más que estropearme este momento que estaba yo aquí tan a gusto, y entonces enseguida, ¡viaja a Roma! Oye, si echas la vista atrás a la Isabel de hace, no sé, 10 años, 15 años, ¿cómo te veis entonces? ¿Cómo te ves ahora? Me veo muy ingenua. Sí. Me veo muy ingenua porque yo siempre he sido muy, yo soy una persona buena, de buenos sentimientos, y siempre he creído que todo era bueno, que todo, ¿sabes? Un poco, me ha costado entender otra parte del mundo que yo no comparto, ¿no? Al final uno cree que el mundo es como es él, y esto lo crees siempre, ¿no? Cuando, yo cuando alguien piensa algo malo, digo yo, pero ¿cómo puedes pensar eso? Me doy cuenta y digo, claro, es que, a ver, si tú eres de pensamiento retorcido, piensa retorcido, si tú no eres retorcido, no piensa retorcido, ¿no? Entonces yo nunca he pensado retorcido, soy incapaz de pensar así porque no es mi naturaleza, pero claro, se me podía decir que pecaba un poco de ingenua en ciertas cosas, ¿no? Creer que todo el mundo era bueno, que todo era bueno, pues esto no es así. Entonces, bueno, a base de la vida, ¿no? De las cosas que te he tocado pasar, vas viendo ciertas cosas y he tenido que aprender a poner líneas rojas que yo no sabía, a decir a ciertas personas, fuera de aquí o hasta aquí, y ya está, y estas son mis normas, y esto es así, que yo no era así. Entonces, bueno, un poco eso, un poco me he curtido, sigo teniendo la misma esencia, porque al final, cuando tú eres de una forma, eres de una forma, y eso no lo cambias. Sigo teniendo la misma esencia, a mí no la quiero cambiar, porque yo estoy orgullosa de ser como soy. Pero bueno, he aprendido a ese tipo de cosas, a que, bueno, ciertas personas no las quiero, ciertos límites los tengo que poner, y ese tipo de cosas. Bueno, pues no tengo más preguntas, pondremos en práctica tu receta, pondré especial hincapié en la parte deportiva, que es el mío sin hacerlo pendiente, y hombre, también la última parte también es buena, porque yo creo que compartir y leer lo que le ocurre a otras personas nos ayuda también a entendernos a nosotros mismos. Sí, y muchas veces te dicen algo, igual de un montón de herramientas que os doy, lo que sea, pues muchas no las quieres aplicar, o a ti no te afectan, o tú no las necesitas, pero seguro, estoy seguro de que leyendo esa parte, algo te va a ayudar, algo, lo que sea. Estoy convencida. Isabel, un placer por tenerte aquí otra vez en Sevilla, me encantaba verte y charlarla contigo, y para la próxima. Muchas gracias por la aburación.